Yo quisiera destacar el espíritu de unidad que hoy día existe entre también las autoridades elegidas democráticamente. Efectivamente, el día viernes tuvimos una importante primera reunión de coordinación con todos los concejales y concejalas electos. Recordemos que este es un consejo municipal completamente renovado. Y la verdad es que existe un espíritu de unidad para poder trabajar en los grandes temas que tiene la comuna. Tenemos importantes desafíos. Yo quisiera destacar eso. Y la verdad es que ese espíritu de unidad, ese trabajo en conjunto que se está comenzando a delinear, la verdad es que ha sido muy, muy importante y muy valorado además por nuestros vecinos y vecinas. Y por lo tanto, estamos muy expectantes, con las mejores ganas. Estamos ya planificando, por supuesto, nuestros equipos de trabajo, delineando, sobre todo, digamos, en los primeros meses que van a ser bastante complejos, bastante difíciles. Pero la verdad es que con el espíritu de unidad y además teniendo como foco central, David, y lo reitero hoy día, con la participación mismo de nuestros vecinos y vecinas seguramente, vamos a poder enfrentar todos estos temas que hoy día estamos enfrentando, por cierto, la situación sanitaria que por supuesto es difícil. Tenemos que profundizar los sistemas de vacunación. Ya estamos hoy día vacunando ya a los jóvenes, cierto, de 20, 21 años. Los invito a participar hoy día. No es solamente una responsabilidad con uno mismo, principalmente tenemos una responsabilidad con nuestros vecinos, con nuestros adultos mayores sobre todo. Y por lo tanto, es importante que nos podamos vacunar. Y en ese sentido, pero hay otros desafíos, por supuesto, David, que los vamos a ir delineando en el trabajo en conjunto. Yo quiero destacar, cierto, el espíritu constructivo, cierto, que he visto en cada uno de los concejales y concejala electo. Esperar, por supuesto, que en este transcurso del trabajo que vamos a desarrollar en los próximos tres años y medio, cierto, podamos efectivamente mantener ese espíritu que es muy importante para la construcción. Nosotros somos modelos para nuestros vecinos y vecinas, el alcalde, el consejo municipal. Por lo tanto, en la medida que nosotros también nos mantengamos trabajando por un bien común, precisamente eso es rescatado por nuestros vecinos y vecinas y seguramente también tienen hoy día el mismo espíritu que tenemos nosotros.